Hola, ¿cómo estás? Te voy a recomendar cinco libros imperdibles en materia de tecnología. Primero, Mujeres en Ciencia y Tecnología de Rosa y Teresa Claramond. Después, Technology de Sasha Stiles. ¿Qué significa ser humano en la era de lo pos-humano? También te recomiendo Alan Turing and the Power of Curiosity de Carla Valenti con ilustraciones de Micaela Crespo y Annalisa Begeli. Después, te recomiendo explorar Affect and Artificial Intelligence de Elizabeth Wilson. Es un estudio pionero que aborda el tema, el afecto y la intersubjetividad en las ciencias computacionales. Finalmente, te recomiendo muchísimo God, Human, Animal, Machine, Technology, Metaphor and the Search of Meaning de Megan O'Ghibli.